Bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. Vamos a repasar algunas de las noticias en las que el ejército fue protagonista. En primer lugar, la Fuerza de Despliegue Rápido realizó una demostración en Campo de Mayo. Por otro lado, les mostraremos las celebraciones por el aniversario del Regimiento de Infantería 1 Patricios. También asistimos al Día del Servicio de Intendencia, en el cual se inauguró un laboratorio de control de calidad. Y por último, les contaremos sobre el Torneo de Chasqui de Guerra y la celebración del Día del Arma de Comunicaciones. En Campo de Mayo, la Fuerza de Despliegue Rápido realizó un simulacro de operación militar. En Campo de Mayo tuvo lugar la demostración en la que participaron elementos de fuerzas especiales, comandos y tropas de asalto aéreo. El simulacro consistió en ejecutar una acción sobre un objetivo con el fin de rescatar personal propio, capturado en el extranjero. Asimismo, la misión contempló destruir el sistema de defensa antiaérea y neutralizar por 48 horas el puesto comando enemigo. Durante el desarrollo del ejercicio, se llevó a cabo un asalto aerotransportado, una vez confirmada la presencia de personal propio retenido. Luego se procedió al rescate de los connacionales y finalmente el repliegue hacia territorio seguro. Este tipo de operaciones son de gran complejidad debido a la falta de información disponible sobre la ubicación de los capturados. Por eso resultó fundamental la breve infiltración de tiradores especiales que pudieran identificar la localización del personal. El 19 de septiembre, el Regimiento de Infantería 1 Patricios llevó a cabo una ceremonia para conmemorar un nuevo aniversario de su creación. El acto fue presidido por el comandante de la Guarnición Militar Buenos Aires, quien estuvo acompañado por los presidentes del Consejo Superior del Arma de Infantería y de la Comisión del Arma de Infantería Inmaculada Concepción. En la oportunidad se entregaron reconocimientos al personal de cuadros y soldados voluntarios de la unidad, personas e instituciones que mantienen lazos con el regimiento y a la subunidad ganadora del torneo Regimiento de Patricios. El jefe del regimiento se refirió a la ocasión frente al público y luego se ejecutó un silencio militar en honor de los patricios caídos en cumplimiento del deber. Como cierre del acto se realizó un carrusel a cargo de la banda militar Tambor de Tacuarí y los efectivos del regimiento ejecutaron una fusilería histórica. En las dependencias de la Dirección General de Intendencia se llevó a cabo la celebración del Día de la Especialidad de Intendencia y de su patrono San Mateo. La ceremonia fue presidida por el subjefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División César Gerardo Milani, quien saludó a los hombres y mujeres que integran la especialidad. A lo largo del acto se entregaron premios y distinciones al personal destacado. Luego, el presidente del Consejo Superior de la Especialidad de Intendencia, General de Brigada Raúl Ravetti, pronunció palabras alusivas a la fecha y destacó los logros conseguidos durante estos últimos años. En el marco de la ceremonia también se inauguró el Laboratorio de Control de Calidad, un centro de investigación y desarrollo que brindará asesoramiento a la fuerza en áreas de indumentaria, plásticos y alimentos. Si bien el Laboratorio de Control de Calidad opera desde 1980, fue remodelado por la Dirección General de Intendencia, con el objetivo de mejorar la labor de los especialistas e ingenieros militares, que trabajan en sus instalaciones bajo estrictas normas de seguridad y calidad. El sábado 29 de septiembre se celebró el Día del Arma de Comunicaciones y su patrono, San Gabriel Alcángel, en la Agrupación de Comunicaciones 601. El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Luis Alberto Pozzi, quien estuvo acompañado por los presidentes del Consejo Superior del Arma, General de División Daniel Caligaro, y de la Comisión del Arma de Comunicaciones, Arcángel San Gabriel, General de Brigada Retirado, Herberto Robinson. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales y premios, se realizó la imposición de las recompensas al mérito del Arma de Comunicaciones y se distinguió a los veteranos de Guerra de Malvinas. Además, se otorgó la Copa del Torneo Chasqui de Guerra al equipo de la Compañía de Comunicaciones de Monte 12. El Torneo Chasqui de Guerra es una competencia organizada por el Arma de Comunicaciones que se realiza anualmente con el objetivo de fomentar el espíritu de cuerpo del personal del Arma. Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos reencontramos en la próxima emisión del Informativo Nuestro Ejército.